Se tiene que ser derivado como proceso de investigación ya al Ministerio Público una persona en la cual ha sido ya imputada por el delito de homicidio en grave tentativa. Ya se han colectado todos los indicios que corresponden a la investigación dentro del presente proceso. Exactamente por el video de cámara de vigilancia particular, de un domicilio particular, se tiene que una persona de la tercera edad ha sido golpeada, se ve y se nota que ha sido golpeada, en la cual es una persona de la tercera edad en la cual de la valoración lesionológica que se le ha realizado a la víctima se le ha dado 45 días de impedimento médico legal. Esos son los indicios que hemos colectado hasta el momento para lograr la resolución de imputación formal. ¿Era para sustraerle a sus objetos o cuáles eran los móviles de ley? Ya, no tenemos conocimiento porque la víctima no puede hablar, por ser de la tercera edad no ha prestado su declaración, no puede hablar porque como del video que se ve tanto en las redes sociales se ve que se le ha golpeado más en la parte del rostro. Entonces el señor está con ese impedimento con los daños físicamente en el rostro en el cual el señor no puede hablar y no ha prestado su declaración y no contamos con la declaración de la víctima para ver por qué sucedieron los hechos o por qué le agredieron. De la revisión que se tiene de los antecedentes que cursan en el sistema de justicia libre, se tiene que sí cursa que el imputado, el aprendido tiene antecedentes en los cuales el Ministerio Público va a valorar todo ello y vamos a saber qué tipo de delito es por el cual ya tiene antecedentes. Vive por la zona, vive por la zona de San Pedro el agresor, vive por la zona de San Pedro. La imputación se ha realizado y se está solicitando la detención preventiva por el ancho de seis meses para cumplir en el centro de San Pedro.